Mi libra de la vida y el amor Uy, tú librando las batallas como siempre Aunque dices, ay no, no, no Porque eres muy exigente, acuérdate que la perfección no existe Y te veo librándote de gente petochina Ay sí, 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 sí Esa gente que nada más se pega como rémora Y nada más está viendo que quitarte la energía como guampiritos Energéticos, pues te vas a desplumar de esa gente Vas a viajar, agarra maletas, saca la intensidad, vete Para que tú cubras esa energía del cosmos Y deja de estar titubeando en lo que quieres y no quieres Entonces para tomar decisiones, viajar Quitarte estas malas vibraciones en esta semana Mi libra, vas a estar muy contento y viajando Para pedirle al cosmos que se te logre, libra